Consultores y Marketing Político Sexto Seminario Internacional de Estrategias Electorales y Políticas Pero para colmo de males, yo vivo en Coajimalpa Me mandaron a Iztapalapa Pero no solo eso Yo vivo en Coajimalpa, en una de las zonas de nivel socioeconómico tal vez más elevado Y me mandaron a la zona más marginada en términos socioeconómicos de toda la ciudad de México ¿Quieren ver pobreza? No se tienen que ir a la sierra, a los Altos de Guerrero, ¿eh? Vayan a la sierra de Santa Catarina, aquí en Iztapalapa ¿Quieren saber qué es morirse de hambre? Vayan allá ¿Quieren saber lo que es vivir en piso de tierra? Vayan allá ¿Quieren ver lo que es vivir sin techo? Vayan allá El hecho es de que llegué allá Por una designación casual Fue la única forma de que yo pudiera entrar Y la verdad es que me quedé pasmada Porque hacer campaña Vamos, definitivamente no es nada simple Yo no tenía ni la menor idea de cómo se hacía eso De cómo se comía Me mandaron a un lugar en donde yo no conocía a nadie absolutamente Y a pesar de que, bueno, dices, bueno, tienes un partido que te está poniendo La verdad es que el partido está, pero bien partido Y más en Iztapalapa, porque Iztapalapa es una delegación Nada más en términos de población De una importancia de cualquier país y centro Con más de dos millones de habitantes En donde cada cuadra Tiene un dueño Tiene un líder, un operador En donde uno se explica En donde te tienes que poner de acuerdo Con cada uno de ellos si quieres poner un cartelón En donde uno es de Clarita Brugada Y el otro es de Juanito Y el otro es de Marcelo Ebrard Casabón Y el otro es de René Bejarano Y el otro es de... Todas las cuadras tienen un preparador Del hecho de que yo había sido mandada A la Sierra Santa Catarina 22 Pues simplemente me garantizaba Una situación de terror Clara y Brugada Simplemente me mandé un mensaje Por cierto, a pesar de que fue designada Esta designación se hizo después De que el PRD registró a todos los candidatos El candidato que ocupaba La candidata que ocupaba Por cierto, las cuotas sirven En las redes Porque si no hubiera ni los cuotas No estaría yo aquí Quiero decirle que muchas mujeres No estarían en la calle El hecho es de que La mujer que estaba ocupando el fútbol Lo que fue en la posición En la candidata La anunció Y entonces fue que entré Tres semanas después Que fueron los que comenzaron las estampagas Sin tener la menor idea De qué es lo que estaba haciendo Con la oferta de... Porque además Obviamente mi distrito Que es un distrito federal El distrito 22 Sierra de Santa Catarina En ese distrito confluyen Dos distritos locales Entonces hay dos diputados locales Que de alguna manera También están haciendo campaña simultánea Además de un delegado Además de los senadores Y además evidentemente De los presidentes De los candidatos A las presidencias de la república Ustedes dirán Bueno, y eso que la demanda Se tiene pues mucha Porque uno tiene que competir En términos de visibilidad Y en términos de campaña Y en términos de... Bueno, ¿y dónde puedo colocar un póster? ¿Voy a poner o no voy a poner? Espectacular ¿Cómo le hago para ser visible? ¿Qué es lo que me va a hacer Que la gente me recuerde? Y además con mi nombre Publicación Sexto Seminario Internacional De Estrategias Electorales Y Políticas Consultores Y Marketing Político